Buenas tardes amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Oscar Blanco Bienes Raíces El día de hoy nos encontramos en Anenecuilco Morelos, la tierra de Emiliano Zapata Y bien, les vamos a mostrar una muy bonita casa con un grandioso jardín Vale la pena que vean el resto del video, por favor, acompáñenme a conocerla Y bien amigos, ya nos encontramos dentro de esta preciosa propiedad Que tiene una dimensión de 750 metros cuadrados Aquí tenemos una palapita con su asador Que en un momento se los voy a mostrar Tenemos el espacio para autos aquí Que fácilmente caben hasta unos 6 carros bien acomodados Tenemos aquí la barda perimetral El saguán Y de este lado tenemos una bodeguita Y aquí era Un espacio para sauna Tiene el boiler para sauna O bien le pueden adaptar ustedes también Un calentador solar Miren nada más Y la bodeguita Que es muy funcional para guardar herramienta Y pues aquí tenemos una hamaca Para que puedan descansar perfectamente Y vamos a pasar A la vivienda Que es de un solo nivel Por favor acompáñenme Por favor acompáñenme A conocerla amigos Bien amigos Ya estamos dentro de De esta bonita propiedad Como les mencionaba Es de un solo nivel Tiene muy buena cimentación También muy buena ventilación E iluminación natural Que da hacia el jardín Aquí pues pueden poner Lo que es la sala Y el comedor En este espacio Y por el precio Vale la pena Que vean el resto del video La verdad que es un gran precio Miren nada más No hay nada de humedad Y vamos a pasar A lo que es la Cocina Aquí tenemos la cocina Cabe perfectamente Una estufa Y pues le pueden dar Un buen mantenimiento Poner otro tipo de muebles Vamos a pasar A lo que son Las dos recámaras Pasamos a lo que es La primera recámara Está bastante Amplia Aquí tenemos Un closet Que está Vean el tamaño Bastante grande Cabe perfectamente Una cama matrimonial Vean nada más El tamaño E igualmente Su ventilación Ahora les voy a mostrar La segunda recámara Amigos Por favor Acompáñenme Vamos a la segunda recámara Esta es un poquito Más pequeña E igualmente Tiene Su closet Completo Vean Está Demasiado grande Y pues También aquí Cabe una cama Matrimonial Hasta 15 Y si quieren Que les está pareciendo Esta bonita casa Y ahora les voy a mostrar El baño Completo Que comparten Estas dos recámaras Aquí su baño Completo Amigos Su regadera Y su lavamanos Es una casa Completamente Tradicional Pero vale Muchísimo La pena Por la cimentación El agua Aquí nunca Les va a faltar El agua Y el resto Del jardín Que enseguida Se los voy a mostrar Amigos Bien amigos Ya nos encontramos En el jardín De esta Grandiosa propiedad Aquí tenemos Lo que es La palapa Aquí tenemos Un asador Para que puedan Hacer sus carnes Asadas Una barrita Miren nada más Que bonita está Y tenemos También la iluminación Nocturna Amigos Ahí está el foco Para la iluminación Nocturna Y bien Vamos a pasar Al resto Del jardín Miren Que bonito Está Ahora sí Que todo Lo que siembren Aquí Se va a dar Aquí tenemos Un bonito Limón Vean la calidad Del limón Que hay Con bastante Jugo Y tenemos También Agua rodada Y también Y también La toma De agua Y su cisterna También Aquí tenemos La cisterna Ahorita Se está regando El pasto Con el agua Rodada Que tiene El permiso De surco Se rega Se rega Todo el jardín Con esta agua Que esta agua También sirve Para Alimentar A los cultivos Que hay aquí Alrededor Tenemos Muchísimo árboles ornamentales frutales vean el pasto como está de bonito como les mencionaba son 750 metros cuadrados en la totalidad pasamos de este lado también del jardín hay otro otro limón miren nada más aquí tenemos también lo que es lima amigos como pueden apreciar y aquí tenemos también naranja miren nada más ahí está una naranja ya lista para el alimento le digo lo que siembran aquí se va a dar por completo aquí también tenemos un mango criollo vean la altura que tenemos en la temporada pues se dan bastante no van a tener necesidad de ir al mercado aquí mismo van a tener su cosecha el mango petacón también aquí tenemos la guayaba también y también tenemos mandarina que en la época de octubre se da muchísima en esta zona que les está apareciendo y aquí tenemos también sembrado café miren que bonito y bien amigos el plus que también tiene esta casa que tiene aquí un cuarto de servicio que lo pueden utilizar como bungalow tiene su baño completo este es el cuartito atrás tiene su lavadero su tinaco también independiente de verdad que está muy completa esta propiedad de amigos y por el precio le digo está súper súper de remate de y bien amigos les dejo estas imágenes con el drone son vistas aéreas de todo el jardín la verdad que vale muchísimo la pena que adquieran este inmueble les repito por el agua nunca les va a faltar tenemos todos los servicios como es la red de agua, drenaje, aparte el agua rodada todo lo que siempre prácticamente se da vean los árboles frutales tan bonitos y el plus del bungalow al fondo que tenemos amigos la verdad que eso es fantástico y la zona es muy tranquila la casa de un solo nivel y de verdad que por el precio vale muchísimo la pena amigos esta preciosa finca prácticamente que es les comento son 750 metros cuadrados en la totalidad de todo el terreno tenemos dos construcciones la casa principal que tenemos la sala comedor bastante amplia dos recámaras también bastante amplia su cocina, su baño completo y tenemos también ya en lo que es el patio en la cochera tenemos para hasta seis automóviles en la parte del cemento tenemos una bodeguita y también tenemos al costado un tipo como spa se puede decir que tiene su calentador también tenemos lo que es la palapa como pudieron observar que tiene su asador eso la verdad que es una gran ventaja y en la parte de atrás tenemos un bungalow con su baño completo amigos y también tiene su lavadero ese bungalow y como pudieron apreciar el jardín está súper súper bonito con árboles frutales, árboles ornamentales y ustedes aquí también pueden implementar lo que es una alberca tenemos ya todos los servicios lo que es red de agua, drenaje y aparte tenemos agua rodada como pudieron observar por agua aquí no van a sufrir jamás bien el régimen de esta propiedad es sesión de derechos por lo que todo se hace ante el comisario de Gidal de aquí de Nenecuilco Morelos y bien lo mejor de todo es su precio que está tan solo a 850 mil pesos a tratar todavía escuchamos sus negociaciones u ofertas amigos y bien recuerden que para mayores informes o citas dejamos en la caja de descripción nuestros números de teléfono, nuestras redes sociales como son Facebook e Instagram recuerden darle like, suscríbanse, activen la campanita para que día con día les lleguen nuestros videos hasta sus hogares déjanos en sus comentarios que tal les pareció esta bonita casa si quieren promocionar cualquier tipo de mueble estamos a sus órdenes muchísimas gracias y nos vemos hasta el siguiente video amigos hasta luego y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video